Y al minuto ya acabamos con la mano con el arquero. Entonces, no es una cosa que nosotros somos unos expertos en la materia. Que Bancherano decía a Mercado, ¿no entendiste cómo era? Claro, pero Bancherano no entiende esto. Bancherano quería que Mercado vaya a marcar el de afuera. Y Mercado tiene que marcar adentro. Si Mercado quiere que lo marque a él, a quien vos me decís, él tiene que jugar de marcador de punta, no de stopper. Entonces, no es lo mismo. El que se tiene que encargar al de afuera es salvio, o en caso, hipotéticamente, en sopere, que es el doble 5, de ese lado, encargarse de que iba para atrás, pero iba a pasar eso. Porque yo noté que a Salvio lo puso más en una función ofensiva, como para inquietar más, que le tiraran pelotazos cruzados a Salvio, que hubo dos o tres, uno también, y otro a Bancherano. Sí, Salvio iba a apretar a Strinich. No, pero él no pudo controlar, hubo búsqueda de Salvio a la espalda de Strinich. Sí, yo lo que pasa... La primera no la controló, la segunda la bajó con dificultad, pero hubo una intención de colocar a Salvio más ofensivo. Vos ves siempre a la selección, ¿no? Sí. Vos también. Sí. Decime en qué momento sentiste que Argentina podía ganar. No. No, yo sentí que lo iba a empatar. Claro, pero ver un partido sin ver partida de Argentina al arco es difícil. Sin ver un número 9 dentro del área de Argentina es difícil. Sí, es obvio. Entonces, yo digo, si vos estás tan mal, en un momento estás mal, lamentablemente le pasó a Caballero esto, ¿no es cierto? Es una pena por el chico, porque uno es un ser humano, se puede equivocar. Pero el tema de Armani, lo viene armando todo el mundo, de usted, de nosotros, de la esquina, de la vuelta, ponelo, ponelo, está en un buen momento, ponelo. Y juega con la línea de 4, que los juegas se hacen más cómodos. Pero vos me imaginás a Armani con tanto contacto con el pie, con tanta frecuencia de jugar con el pie? Porque la intención del técnico, vos tenés tu idea como técnico. Yo hoy decía que después del 0-1, la Argentina tuvo otro gran problema. El técnico preparó un equipo para salir jugando y de pronto Caballero les revolvió todas las pelotas. O sea, en la confusión, de pronto los que iban a salir jugando se encontraron que la pelota le venía por arriba todo el tiempo y no estaban preparados para una segunda jugada. ¿Pero vos creés que los mismos salían jugando con IA 3 y con IA 4? No, innodiblemente no. Entonces, esto es indudable. Ahora, yo te digo, ¿qué era el mejor momento para que Argentina pueda ganar? Dejarlo salir a ellos de abajo. Porque cuando iban al arquero, el arquero era terrible. Sí, también. El arquero muy flojo, muy flojo. Y el 6 de la colita, muy flojo. Vida, vida. Muy flojo. Y el de la izquierda, o sea, ¿dónde estaba el negocio en Argentina? Del lado izquierdo. Porque el lado derecho se arrojaban bastante bien. Pero los izquierdos tenían unos problemas enormes. Vamos a presionar al lado derecho o ataquemos por izquierda cambiando la pelota como nos hacían nosotros, pero al revés, de izquierda a derecha. Y vas a ver cómo no íbamos a complicar el partido. Pero si vos, vamos a suponer, con los mismos jugadores, yo te lo de los mismos jugadores, ponelo a cuña de 3 y hasta el alfico de 6. Y al mercado de 4. Ya van a tener menos problemas. Entonces vos ponés a cuña de 3, mercado de 4. Y adelante de ellos ponés Salvio, Menso, Pérez, Macherano y Mesa. Y Higuaín, perdón, Higuaín y Agüero. Agüero y Messi. Entonces vos no tenés problema. Hacés 2-4. A mí me dio la sensación que hoy tanto Enzo, que fue lentamente creciendo. Fue creciendo, rol gol. Exactamente, fue creciendo. Errol gol en Mesa y uno en Sopérez. Sí, Mesa tampoco lo vi en esa velocidad internacional. Pero no la tiene. Hoy no lo vi a Mesa con velocidad internacional para jugar contra Rakitic, Brozo. Pero ahí está el problema también del técnico, que le pide eso cuando Mesa no lo tiene. Le falta Mesa. Sí, pero Mesa fue el que tuvo otro juego de goles, tuvo Mesa. La que patea, que la saca uno en el camino. La que llega, que la tapa al arquero, que después la taquía para Messi y se la saca. Más o menos llega. Lo que pasa es que bueno, si es primeramente un 9 de área. Si es el único 9 de área que tenés, es Higuaín, tiene que jugar. No hay ninguna duda. Pero Agüero también es un buen 9 de área. No, pero 9 de área. Pero hace muchos goles de 9. Ponélo juntos. Ponélo juntos porque Agüero sale mucho a jugar. Entonces Higuaín no tiene que salir a jugar. Pero si tiene que ser 9 de área. Agüero lo es y bien. No, no, para mí es el 9. No hacen Manchester City. Yo te voy a pelearte todo el tiempo. Para mí es Agüero de 9. En el City juega de 9 de área. Yo no lo pongo de 9 ni que me pongan un bufoso. No lo pongo de 9. Ahora, con un 9 lo pongo. A Messi libre y con un 9 lo pongo. No te quepa duda. Hoy como está en medio, yo creo que lo salvó el trinco del agarro en Inglaterra. Le salvó la vida. ¿A quién? A Agüero. Le salvó la vida. Lo puso en camino. Lo puso en camino, lo mejoró y lo tiene que hacer por vida. Es una pena, porque lo mejoró y no lo hemos disfrutado. Por eso tengo que ponerle un 9 al lado. Y si vos tenés jugado a 3 medios, ya no tenés que poner ni a Pavón ni a Mesa. Vos tenés que jugar con Enzo Pérez, más Cherano, que es el único 5 que tenés, y por izquierda a Cunha. Entonces vos tenés 3 medios que más o menos pueden alimentar esos 3. Buscar manera. Para mí... Tenés que buscar la manera de arreglarlo. La Cristina no puede armar un mediocampo de 3 jugadores con lo que tiene. Y bueno, entonces se equivocó. No, pero bueno. Ahí empieza otra discusión. Claro. Si vos llevas a Vila que no puede jugar, a Banega que no puede jugar, es bueno, ¿qué qué es la culpa? Si vos hiciste todo mal. Cuando uno mira los equipos que han ganado internacionalmente en los últimos tiempos, se da cuenta que si hay un doble pivota ahí, un doble 5, uno juega muy bien. Uno juega muy bien y el otro... Y el otro tiene el espliegue. Pero, bueno, Fernandinho tiene mucha más energía que Macherano, mucho más atrevimiento, se tiene que cortar hacia adelante. ¿Cómo? Claro, exactamente. Y después, por ejemplo, Bélgica ha colocado a De Bruyne al lado de Witzel. Claro, porque tiene más dinámica. Witzel en el combate y De Bruyne... Hoy Croacia te armó diferente. Hoy armó diferente. Puso a Brozovic y a Rakitic. Bueno, porque sabía que los dos medios son de juego. Claro, tiene dinámica. Argentina, ¿qué jugador tiene con la dinámica en el medio? Nadie. Nadie. Y el que se asomaba era Rochenzo. El único jugador que puede gambetear un poquito es Pavón. Sí. Porque gambeteando el mano a mano, tal vez yo, ¿no? El mano a mano. ¿Y por qué va por izquierda, Pavón, si está obligado a jugar en corto recorrido con un perfil invertido? ¿Por qué no va por derecha y está más cerca de Messi? ¿Por qué Pavón, Salvio, tienen que jugar con un 4 atrás o con un 3 atrás? No pueden jugar con ni a 3. Lo desgastás, lo viste con Venezuela, con la Ucha Costa, acá. Lo desgastás a esos chicos. No pueden jugar ahí. La U, ¿por qué rinde la Ucha Costa? Porque siempre tiene un 4 o un 3 atrás. Entonces, él juega de mitad cancha para adelante. Si vos lo haces el carril hoy, este laburo que le hizo Acuño, lo hace Di María, a los 15 metros no lo tenés más, Di María. Bueno, por eso, entre otras cosas, tuvo que cambiar el sistema porque se equivocó con los intérpretes cuando lo hizo poner a Di María ahí. No le respondió porque no lo puede hacer. Pero sí sabe que le va a errar con eso. Andálo seguro. ¿Te gusta algo diferente? Pero todos estos jugadores que estamos hablando sirven con línea de 4. Porque si vas a jugar en la cancha de Argentina Junior, seguro que te va a servir. Pero si vas a jugar en esta cancha, tenés que jugar de mitad para adelante con esos tipos de jugadores. Y de mitad para atrás, dame que marquen primero. Primero que marquen. Después vemos. Pero primero que marquen. Si vos tenés todos jugadores, Pavón, Mesa, o Salvio, o Acuña, son todos jugadores para adelante, no para atrás. No lo usés para atrás, usálo para adelante. No sé por qué descartó a Mercado como 4. Bueno, él lo tuvo mucho en Sevilla, no lo empleó de 4 en Sevilla. Él tenía otros laterales en Sevilla que jugaban Mariano por un lado y Escudiro por el otro y Mercado, cuando le jugó de lateral, era un falso lateral. Lo puso increíblemente. Yo ayer repasaba los partidos que Sampaoli jugó contra Real Madrid y Barcelona. Para decir, bueno, a ver, ¿cuál es el esquema de Sampaoli? No, cambia todos. Es como si te analizara vos. Cambia todos. Si te analizara vos. Digo, a ver, ¿cómo le gusta jugar a Caruso? Voy contra los equipos importantes. Contra Real Madrid y Barcelona en 4 partidos de Liga con el Sevilla, jugó con 4 dibujos diferentes. Sí, pero vos... 4 dibujos diferentes. Entonces, Mercado nunca fue utilizado como lateral por él. A mí me extraña porque yo pensé que en algún momento lo iba a ampliar Sampaoli a Mercado como lateral. Según la lista, vos lees la lista, ¿y qué pensás? ¿Que Mercado va a jugar lateral o no? Sí, ninguna duda. Mirá, yo en Mercado me costó horrores hacerlo jugar a 4. Él no quería jugar a 4 conmigo. Ah, claro. En Racing. En Racing, exactamente. No, 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 yo lo ponía de 8. Sí, me lo contabas hoy. Claro, contra Colón, jugó de 8, jugó muy bien. Pero él estando sobre la raya. No es lo mismo para Taglafico y Mercado jugar de marcador de punta a jugar de stopper. Vos cuando marcó de punta tienes la raya que tu compañera. Cuando vos jugás de stopper no tenés más la raya. ¿Viste la patada que tuvo que pegar Mercado? Sí, exactamente. Porque se te va para cualquiera de los lados y no es lo mismo. Y aparte no es tan veloz Mercado. Taglafico cuando fue a anticipar anduvo bien. Bueno, no sé si notaste que el técnico croata le cambió de banda. Lo puso a Perisic del otro lado y Rebic. Rebic es un chico, es el más joven del equipo, era el más joven del equipo, 24 años. En la última final de la Copa Alemania al Bayern Múnich le hizo dos goles con una pimienta que si vos lo vas a decir me lo llevo con este tipo de pibes a los campeón. Entrando por el medio y Hummels, el actual central de Alemania, cuando terminó el partido dijo Rebic parecía una flecha. Entonces apenas advirtió eso el técnico y normalmente dijo Rebic anda del otro lado y bueno el Mercado le hace una falta. Sí, sí, pero hay muchas cosas de Argentina que son para analizar. Cuando empezaron a entrenar, que dieron 30 días, 35 días, fíjate que todos los jugadores se empezaron a quejar porque estaban entrando mucho. Que se cargó Vanega, que se cargó Mascherano. Lo que pasa es que empezaron a entrenar. A Argentina pareciera que les falta entrenamiento. Vos lo ves que a comparación con los demás equipos, la velocidad que tienen todos los equipos no la tiene Argentina. Es notoria. Y no solo ahora con los jugadores grandes, con los jugadores jóvenes también. Y encima entran de a poco. Entra un ratito de Higuaín, un ratito de Ibala, un ratito de Pavón. Y no podés hacer un examen de nada. Decís, ¿qué jugabas te sirve ahora? No, y no fianzas nada. A ninguno. Y no fianzas nada. Y no fianzas nada, ¿eh? Pusiste a 19, menos Ansaldi. Y lo Chelso, viste a todos. No sabés a quién poner, porque no sabés quién está bien para ponerlo. Ahora, si vos jugaste con Facio toda la eliminatoria, y lo pusiste a lo Chelso las últimas veces que jugaron bien, ¿por qué lo sacás a lo Chelso y a Facio? Dejá a Facio de 6 con Otamendi, que es malo bien. Andó bastante bien. Sí, totalmente. Fueron fuertes la marca. El arquero tiene dudas. Y Facio juega a Campo Abierto. Más o menos. Facio juega a Campo Abierto. Sí, juega. No es tan difícil. Es complicarse en vano. Te terminás quedando a mitad de camino. No terminás siendo ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra. Yo tengo una pregunta. Lo mejor de Argentina en la Copa América fue, de 4B, Marcado, de Otamendi, de 6, Fulimori y de Rojo. Si vos creés que Rojo está bien, y lo ves mejor que Tanefico, dejálo de 3, dejá Otamendi, 2, Mercado de 4 y de 6. No tenés ninguno, ponés a Facio. Y listo. Te hablo de los jugadores que están ahora. Si vos me preguntás, antes de viajar, y yo vi travesa a Gremio, y para mí Kahneman, un jugador de selección ahora. Porque yo lo conozco cuando lo puse. Buscando un zurdo. Zurdo, alto, cabecea, amor propio. Es difícil pasarlo. Te cabecea la dos aria, se tira los pies, marca, y juega bien ahora. Porque ahora aprendió hasta a jugar mejor todavía en Gremio. Entonces, el 2 de Gremio puede jugar a la selección. Y el 6 de Argentina no puede jugar a la selección. El mismo que juega en Gremio, de pareja con el 2. ¿Por qué no puede? Entonces, a eso voy yo. Si a vos se te lastima un ser zurdo, y te gusta un zurdo 6, llévalo a Kahneman, que está en un momento, está ganando Libertadores. No es un chico que no jugó nunca con la cancha llena. Esto es como cuando dice Pabón está verde. Pero Pabón juega con 100.000 personas en todos los partidos. Hace 100 partidos seguidos en la primera de Boca. No juega así el tipo, 100 partidos seguidos en la primera de Boca. Entonces, convengamos que el que va a la selección puede jugar. Puede jugar. Porque si nos estamos poniendo a Mesa, Mesa juega 4 partidos independientes y 5 en Financias. Y lo tenemos a Mesa como... Entonces, convengamos que nos estamos equivocando en eso. Pero si vos... Vamos a empezar por la lógica. Poné los 4 del fondo. Los 4 que tuvieron mejor fue rojo, mercado. Los recuperaste a rojo. Dejá los rojos. Mirá lo que te digo. Dejá los rojos de 3. Y de 6. Poné los fáciles y no llevaste a otros. Y ya tenés una defensa. Tenés altura. Tenés jugarios. Son fuertes. Marcan. Espejá con eso. De mitad para adelante después vemos. Pero primero armar fuerte atrás. Sería el libreto lógico. Claro. El libreto lógico. Que él quiso innovar, indudablemente. No, lo que pasa es que... No sé qué percibió. No sé qué... Porque vos como técnico, ¿sabes? Percibís quizás algo de adentro. Yo percibo que está todo mal. Vos percibís que está todo mal. De momento que va un carrito con el técnico a entrenar. Y no van los jugadores. Y yo te voy a decir por qué. Lo veo mal. Porque en ese mismo carrito iban dos jugadores sentados mirando para allá. Iba Otamendi, creo, y la Gugumán. Si los jugadores no sabían tener entrenamiento, ¿qué hacían los dos jugadores que estaban en el carrito? Porque todo el mundo dice, no, pero no sabían. El periodismo a las 11 de la mañana estaban todos preparados para firmar a los jugadores. Vienen dos jugadores en el carrito. Yo soy técnico. Vos soy el que maneja. Vengo así. Y vienen dos jugadores, no está atrás. Los jugadores saben. Ahora, los dos jugadores se la quisieron. Vos mirá las imágenes, ponela y buscala. Se bajan los dos jugadores y se van. Como que le avisaron. ¿Qué hacen ahí? Váyanse. Entonces, no se las jodas. Vos te reís. Yo sé qué, me agarro piña de dos minutos. Dejate joder. Entonces me están faltando respeto. No parecen pequeños detalles, pero en la convivencia no lo son. Son grandes detalles. Cuando viene el de la prensa, ¿viste que le vino a hablar en el oído? El del anteojito. Le dijeron así. Escúchame, no, no, no. Los jugadores no vienen. Anda a buscarme, aunque sea a los siete. Yo me quedo con cuatro pelotes, cinco, uno acá. Y si no me lo traes. Porque todo el periodismo lo tapó. Eso también se ve dentro de la cancha. Eso también se ve dentro de la cancha. Claro, bueno. Bueno, son detalles que parecen pequeños, pero termina siendo rata porque se han respetado. Ayer la pelea del día fue la de Cacese con el técnico. ¿A vos te parece que yo soy el técnico y a mí un ayudante de campo me va a retrucar a mí delante de todos los jugadores? Pero ni un cachito así le dejo. Apenas me dijo, ah, digo, vení. Andá a la historia de bañarte, andá a buscarte el bolso y andá en tu casa. ¿Cómo te va a retrucar? Ahora que vos me digas a sola, me dice, vení, escúchame, no hagas esto, lo otro. Bueno, para eso yo tengo ayudante de campo. Pero vos me retrucarás dentro de los jugadores y me dejás expuesto dentro de los jugadores. Una locura. Ustedes fueron partícipes de esto porque lo hablaron toda la mañana hoy. La locura que... No sé, ¿cómo previo a un partido de esto tiene ni un jugador a separarnos? Es una locura, muchachos, es una locura. Como así también la falta de estrategia, la falta de táctica, el cambio constante, la confusión. Porque es un equipo confundido, Ricardo. Yo creo que los jugadores están confundidos. La verdad, honestamente. Estamos re misteriosos, estábamos adivinando cuánto le ha seguido el equipo. La verdad, si vos te confundes y perdés trasero, ¿qué misterio tenés? No hay ningún misterio. Decís, escúchame, voy a jugar así, pa, pa, pa. ¿Messi podés jugar peor que hoy? No. Entonces, ¿cuál es el misterio? Si Messi jugaba mal, ¿qué podés hacer? Llegó a la selección y dijo, yo voy a jugar así, pa, 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 como vos decís. Y lo cambió a los seis partidos. Bueno, bueno. Dio marcha atrás y terminó siendo un híbrido. Todo el periodismo dijo, pavón y diez más. Y el primero que salió era Enzo Pérez o Mesa. Toda la semana. Y salió pavón. Y jugó Enzo Pérez y jugó Mesa. Entonces, parecemos locos nosotros cuando hablamos. Yo no me tiro para el periodista. Y Vanega, que fue el primer cambio contra Islandia, ahora no entra. Vanega hacía un mes que no entrenaba. Y el primer cambio, cuando nosotros estamos pidiendo un jugador que juegue, un Lo Celso o Lanzini que no está, un jugador que juegue. Entra, entra, entonces vos preferís, antes que Enzo Pérez, porque viene de veranear. Entonces, todo al revés. Es confuso, es confuso. Es todo al revés. No, no, no. Es confuso. La verdad, yo lo vi a Messi en el himno. Y vos sabés que yo sentí que perdíamos. Te juro. Yo le decía a Juan y que como nunca, mirá que hemos relatado muchos partidos de Barcelona, acá lo hacemos dos veces por mes. Como nunca lo vi, implorando, hablándose o rezando y mirando al cielo. Cosa que Messi no hace nunca. Vos estás acostumbrado. No hace nunca eso. Vos estás acostumbrado, vos lo ves muchos partidos. Eso es parte del estrés. De un estrés general. No sé cuál es la situación hoy de Messi en cuanto a cómo asumir el Mundial. Estrés. Bueno, digo, el estrés de sentir que tiene una carga muy grande. Este es un albañique a las 6 de la mañana. No, pero... Van a un micro, van a un tren. Van a un tren y llega a la casa y 12 mil pesos por mes y no puede pagar el gasto. Ah, yo te entiendo. Dejámonos joder. Es estrés deportivo. Claro, ¿qué pasa? Siempre lo estamos cuidando. Me parece ahora que lo cuidemos. Pero también hay que castigarlo cuando hace la cosa mal. Hoy no hizo nada. Si él quiere votar que sea el mejor del mundo, no hizo nada. El peor partido de Messi en la Argentina quizá. Y por culpa de él hay un montón de jugadores que fueron a la selección. Un montón de jugadores que fueron a la selección por culpa de él. Entonces, que se haga cargo. Que se haga cargo, viejo. Si él llevó todos los jugadores que llevó, el técnico no puede ser técnico por culpa de él. Entonces, no me vengan a mí que nosotros le echamos la culpa. Le echamos la culpa porque hace siete técnicos que le vienen cortando el pelo por culpa de él. Siete técnicos ya. No es el primer técnico, es el siete. Desde Maradona de adelante lo volteó a todos los técnicos. No quedó ni uno. Y él sigue siempre jugando con la sienta capital y pobre Messi. Y los demás, los técnicos pasan todo de largo. Martino, Sabela, Checho, el otro, el último que estuvo. Bausa, todo. A ver, gente está en 40 años. Ves a un técnico antes de ganar la selección, están todos lindos. Terminan de ganar la selección, están todos lindos. Deprimidos, llenos de ojeras, todos con los cachetes caídos. Están todos muertos. Entonces, algo pasa en la selección. Vamos a poner la cosa de claro. Ojalá que gane en todos los partidos y que se haga el peli y que me tape la boca. Me parece bien. Veo que sos muy contundente en lo que decís. Sí, no, no, yo no puedo perder la lengua. ¿Qué querés que haga? Yo soy así. Yo tengo lo que veo. No me des el nombre porque no corresponde. Algunos de los técnicos se pasó por el equipo argentino. Sí. Vos hablás con los técnicos de Coliga. Sí, hablé con dos. Por eso, hablaste con dos. Y los dos te hablan de la dificultad de gobernar. Terrible, terrible, terrible. Manejarlo es terrible. Terrible. Tengo dudas hasta que vayas a echar la técnica. Tengo dudas. Tengo dudas. Pero también sé que cuando hacían el táctico... Te han contado que era imposible de gobernar el equipo. Por Dios. Estás haciendo el táctico y él está afuera. Si no me gusta jugar así. Y él en vez de estar haciendo el táctico con los compañeros, él está afuera lo del técnico. Jodamos. Entonces vamos a poner las cosas en su lugar. Lo que pasa es que acá tapan todo. Tapan todo, tapan todo. Mira, prefiero más quedar así, pero yo digo las cosas que sé. Yo no hablo cosas que no sé. Es complicadísimo dirigir a esta selección. Complicadísimo. Le arruina la vida a todos los técnicos de esta selección. Hay técnicos que prefieren no hacerlo, ¿no? Martín no salió corriendo. Simeone no va a agarrar nunca hasta que no se vaya a Messi. No tengas ninguna duda. Simeone no va a agarrar a la selección hasta que no se vaya a Messi. Si Messi dice que va a jugar cuatro años más, ¿sabes lo que va a decir Simeone? Y dentro de cinco años va a estar preparado para dejar la selección. Y si dice que va hasta siete años, y dentro de ocho años va a estar preparado para la selección. Quedate bien tranquilo que es así. Es así, viejo. Entonces, yo no es que tengo que pensar o esperar que Caballero le erre a la pelota. No. Caballero no tiene que haber jugado. Tiene que haber jugado a Armani. Porque todo el mundo lo vio a Armani. Y Caballero no tiene una risola. Más allá de que vos focalizás demasiado en Messi. Perdón, no grito. No, no. Me voy, me voy. Me voy, me introduzco y me voy. Intentamos poner un poco de calma. Sí, está bien. Te pido disculpas. Más alegrito, te decís. Me da broma, me da broma. Porque yo soy argentino. No, no, pero está bien. Yo te muestro mi casa. Si tú te muestro mi casa, te morís. Yo te voy a mandar un video de mi casa. Sí. La cantidad de cosas argentinas que tengo. No lo podés creer. El sábado hice una fiesta con toda la gente, con todo vestido de Argentina. Hice una fiesta en mi casa, todo de Argentina, con borro, la neta, todo cantando. Pues yo soy argentino. Víjame, ¿qué me importa? Messi, todo, San Paoli o quien sea. A mí me importa Argentina. Y si vos jugás para Argentina, matate por Argentina. Yo soy argentino. Yo no voy a dirigir a ningún lado, flaco. Tengo mil opciones para ir a dirigir a todos lados. ¿Sabes por qué no me voy a Argentina? Porque yo soy como mi fechorizo. Soy argentino. Está bien. A mí me gusta dirigir acá. Yo acá estoy feliz, estoy cómodo y en el bolso gano la que tengo que ganar. No tengo necesidad de vivir en un palacio. Me es difícil de creer que Messi sea el que arme el equipo o que... A vos te es difícil, yo te lo digo que sí. No, no, pero está bien. Está bien. Veo la lista, veo la cantidad de partidos que jugaron estos futbolistas con Messi. Menos la vez si fueron todos, flaco. No, pero digo, o también... Dijeron, no va a estar mal ningún amigo de Messi. Pero los de hoy, los de hoy. Caballero no jugó mucho con Messi, Salvio no jugó mucho con Messi, Tagliafico no jugó mucho con Messi. Ni habla de la Mesa, se contagian. Bueno, Mesa no jugó mucho con Messi. Ni opina, ni van a opinar. No pueden hablar. Le dice a Armani, ¿qué te parece a vos? Me cuesta creer eso. Cuando enfrentás a los Juegos Europeos, ¿qué pensás? No, la ponen contra el palo, la meten en el ángulo enganchadita, la ponen acá. ¿Qué va a decir Armani? Si llegan a decir que son iguales que los de acá, ni se sientan en el banco. Lautaro Martínez, ¿qué pesa? Y no, están un segundo más rápido que yo. ¿Qué querés que diga el pibe? Igual lo charlarán en el fli. Bueno, disculpá, porque esta es una charla que yo tengo con mis amigos, que tengo con mis amigos. Dale, mandala. No, no. Esto es una charla café, dale. Y le digo, muchachos, más allá de lo que ustedes piensen, porque muchos se acercan... A vos te gustan los europeos. A mí me gustan los argentinos. Por eso, se acercan a todos. Vamos a pelear como locos. Acá somos dos. ¿Sos dos? Sí, somos dos. Bueno, está bien. Me lo voy a bancar los dos. Me lo voy a bancar los dos. Me lo voy a bancar los dos. Es que se acercan a tu pensamiento. Y voy a hablar de colegas. Yo digo, voy a empezar. Empiezo por Basile. Basile, Maradona, Martino, Sabela, Bausa, Checho y Sampaoli. Llaman a los europeos. Está bien. No saben, sabemos más nosotros que... Él los llama. Nos tiene que traer... Nombrame cinco jugadores titulares que ustedes ven en Europa. Cinco titulares, ¿eh? Titulares. Otamendi. Agüero. Otamendi, Agüero. Messi. Messi. Higuaín. Higuaín. Se ve que los técnicos no piensan como ustedes, ¿no? Porque de Ibala no titular, Alguain no titular. No, no, digo no. Para mí, para mí, hoy, hoy, como los que están hoy, Messi y Otamendi son titulares. Sí. Ninguna duda. Los demás... Ah, en la selección decís. En la selección. Sí, pero eso es problema técnico. No, 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 no. Es problema técnico. Que los que vos ves en Europa para jugar a la selección de titular, digo yo. Vos me nombrás Otamendi y Messi, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Sí, sí. El resto de los jugadores, mete la mano en la bolsita. Empezá y el que está mejor juega. En eso estamos de acuerdo. El que está mejor juega. En eso estamos de acuerdo. Entonces, si son los mejores, tendrían que jugar. No son los mejores en este momento. No tenemos tanto para manotar en Europa, ¿eh? No tenemos tanto. No. No tenemos tanto para manotar en Europa. Y en Argentina tampoco. Eso es un déficit. Y eso es un déficit. ¿Alguno? ¿Vos crees que alguno podía jugar mejor que Kahneman? No sé, yo soy de los que vio. No, yo es Kahneman. Te lo tomo. Te lo tomo por la cuestión del perfil, la experiencia. Hoy como está el flaco Donati, ¿vos crees que es peor que los centrales de Islandia? Ah, bueno. ¡Por Dios! Donati cabecea en las dos áreas. Le pega bien a la pelota. Es fuerte. Corre. Entrena. Juega todos los partidos. ¿Por qué no pones con Donati? 1-94. Pone un central, un gorila ahí que te rompa todo. Dejame con todos los chiquititos. ¿Qué pasa? Cabecea, te cabecea en todo. Ricardo, cae en fácil. Y ponelo. Ponelo. Fácil fue titular durante toda la temporada. Y yo qué sé, problema al técnico. Bueno, problema al técnico. Pero si es lo que te digo, yo te lo puse fácil en cada equipo titular. Ah, bueno, está bien. No es que yo te lo dejé afuera. Hoy, un centurión humano a mano puede jugar, un pabón puede jugar, un Lautaro Martín, un Alario puede jugar. Y Cardi no lo llamaron ni para tomar un desayuno. ¿Por qué Centurión no puede afianzarse en una experiencia europea? Ponelo a la selección. Le hace un nudo. Lo agarra el 3 de Croacia y le hace un nudo a Centurión. Se la muestra, se la saca, se la pone en la cara y se la saca. Otra vez. Ponelo. Si no lo pone como... Pero ¿sabes qué pasa? Tienen que sacarle el karma de Messi. Porque Messi te mira y los jugadores hacen así. Los jugadores se asustan. Pero no, pero vos estás hablando de algo que no hay garantía. Porque yo te digo algo. Los jugadores argentinos juegan con miedo. Perotti, 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 tiene más garantías que Centurión. Porque Perotti a Strinich lo ha gambeteado en el calcio. Entonces yo te puedo decir, si sabes una cosa, Perotti lo supera. ¿Por qué no lo pone? Centurión no sé si lo supera. Entonces, cuando vos sos técnico decís... Claro, te comprobalo. No, a Perotti tampoco lo convocó. Claro, vos me haces un amistoso con Haití. Que sos muchachos, pobrecitos, que ni gemelos tenían. La verdad, pobrecitos no ardían ni piernas. Pero sin tiempo para probarlo a Centurión. Y juegan con Haití. ¿Con Haití qué podés sacar de conclusión? Ay, se entregó el Messi con Haití. Con Haití con el yo, por lo así. Pero vos no pensás que es lógico que después de tanto tiempo Messi tenga influencia en el técnico y en la conformación. Messi te ofrece siempre. Siempre. Porque mueve fortuna, mueve montaña Messi. Más allá de lo que te diga Messi con los gestos... Messi se hace un mal, flaco. O que te mande mensaje con Macherano. Vos no contemplarías como técnico de la Argentina qué le gusta más a Messi, con quién está más cómodo Messi, con quién mejor juega. Esto es simple. ¿No lo contemplarías vos como técnico? Sí, Macherano. Una cosa es tu opinión de acá, sentado. Otra cosa es como técnico de la Argentina. ¿No lo contemplarías? Sí, ¿sabes lo que le diría a Messi? Déjame poner los jugadores de Quiroz yo. Vos quedate tranquilo que la vas a romper tú y vas a ser el campeón del mundo. Vamos a poner los mejores que hay ahora. ¿Te gustan tus amigos? Sí. Andá al quincho. Prepará el azadito y llévatelos a todos. Pero el equipo lo armo yo. Quédate tranquilo. Y si querés ser técnico, andá y haces el curso. Después te vete acá y andá y dirigí vos. Porque yo te puedo asegurar que él tiene mucha influencia. Y te voy a decir por qué. Y ahora el titular indiscutido. Seguro que tiene que ver. Y si Valleca entró en movida, tiene que ver. Y si Valleca entró en movida, por Valleca tiene que ver. ¿Cuántos amigos hay hoy en este equipo? Y si tiene más amigos, perdemos 7 a 0. ¿Qué querés? Si perdimos 3, porque tiene pocos amigos. Si tiene muchos, perdemos 7 a 0. Menos mal. Menos la Messi. Menos mal que la Messi son pocos goles. Él le lo quedó a Pavón y Pavón no fue titular. ¿Y qué querés que haga? A mí me gusta Pavón. Pavón tiene jugado en movida. Para Messi también. Si lo dijo públicamente. Yo me siento cómodo con Pavón. Este equipo, este último partido, creo que San Paoli se calentó este partido por lo que le hicieron con el carrito. Acordate lo que te digo yo hoy. Lo que le hicieron con el carrito lo dejaron pagando. Se lo hacen a propósito al técnico. Al técnico se lo hacen a propósito. Es una falta de respeto al técnico eso. ¿Cómo me vas a dejar solo en un entrenamiento y los jugadores se quedan todos cagándose de risa mirándome por la ventana? Entonces estamos todos locos. Entonces bueno, se tiene que ir. Ahora que me hicieron otras pilas como locos. Son las 7. Entrené más que ustedes dos. Son las 7. Te dije, no vengas con nosotros que te vas a abundar mal. Son las 7. Claro, pero aparte me gusta. En la charla de café fue un minuto y medio que nos encontramos el otro día. Me gusta porque a ustedes les gustan los europeos. Y a mí me gusta los de acá. La verdad es esa. Pero yo creo que si hacemos... Pero vos vas a estar discutiendo mucho tiempo. Bueno, es lindo. Estamos de acuerdo, nos discutimos. Y la gente nos está mirando. Es verdad. La gente se está cachocha. Ok, ok, listo. Y se va. Se me va a dar. La verdad. Pero es el pensamiento de ustedes. Ahora te vas con Fernando Carlos. Hay una diferencia muy grande. Que ustedes dos están muy acostumbrados a ver fútbol de Europa. La verdad es esa. Sí, es así. Y a mí, te digo la verdad, salvo algunos partidos, no veo tanto porque me aburren. Me gusta ver las imágenes. De los goles, de la jugada aburrida. A mí también me gusta ver la B nacional y me atrapa. Quizás porque sea hincha el gol de la B nacional. Y la B también. Y bueno, vos, ¿y dónde nos conocimos? ¿Dónde nos conocimos? Bueno, es lindo. Cuando vemos todas esas cosas es lindo. Pero te da bronca que hay cosas que nosotros pensamos igual. Porque vos hoy hubieras... Y vos también. Sí. Hubieras pensado que una defensa así como hablamos, una línea de cuatro, hubiera estado más lógica. Y un medio campo con cuatro y con Messi y Higuaín. Hubiera estado... Vos me decís que aburrido a los nueve. Para mí, a mí me gusta más Higuaín, porque Higuaín tiene un mejor juego aéreo. Por eso te digo eso. Sí, sí. Entonces, libra la pelota. Hoy tenía que ir Higuaín. No aburrido marcando hacia entrante. Me piden que te vaya porque te están reclamando. Ah, 19-02, la verdad, tengo que ir a la radio. Exacto. Ah, tengo que ir a la radio. No tengo que ir a la radio, no llego. Mandarles saludos a Jorge a Marirelli. Bueno, Marirelli está después de las 10 hoy. Pero hoy armo yo, estoy yo porque el Bambi transmitió el partido, así que yo tengo que estar desmovida y tengo que ir sí o sí y no me queda otra. Entonces, tranquilo. Ya, mirá, ya te puedo decir. Ahí te están tapando con estas imágenes. Así que... Le vamos a ganar a Nigeria y nos vamos a venir a pelear de nuevo. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Y el efecto boomerang. Gracias a ustedes. Y ojo, Ricardo con el equipo argentino. Ahí está, ahí está, Ricardo. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Ya se viene el... Vamos a tener la palabra el Matador Kempes. El Matador Kempes. Analizando esta derrota de la Argentina 3-0. Recién pasado Ricardo Caruso Lombardi. Efusivo, como de costumbre, Ricardo. Obviamente. Acercate, Juanita, acercate.